bienvenidos al primer día de mi calendario de adviento del 2023 hoy toca abrir el primer regalito que tenemos justamente por aquí aquí está ah Es una paletita de rubores e iluminadores de Beauty Creations que se llama Keep Me Blushing Y el tono se llama Forever Y vamos a abrirla para que la vean Uy, viene súper pegada, no la puedo abrir Me está costando trabajo abrirla, pero creo que ya, ya, ya está Esta la pedí en Amazon y se veía súper bonita, vamos a ver ahorita qué tal está Ay, por fin la pude abrir Miren qué lindo está el empaque, está súper bonito Qué bonita está la paletita, ahorita se las enseño bien Miren qué preciosa está esta paletita, todos los tonos están súper bonitos, me encantó muchísimo Y ahorita le voy a hacer unos swatches rápido para que puedan apreciar mejor los tonos Le hice los swatches fuera de cámara y miren qué tonos más bonitos O sea, pigmentan muchísimo Esto es solamente una pasada O sea, está increíble esta paletita, de verdad está bien bonita, me encantó De verdad que yo no me esperaba que esta paletita fuera de tan buena calidad y que estuviera tan bonita Pero la verdad es que está preciosa, superó totalmente mis expectativas Y también creo que esta es una muy buena idea para sus regalitos de Navidad O si tienen algún intercambio, que les toque darle regalito a alguien que le guste mucho el maquillaje Creo que esta sería una muy buena alternativa y sería un regalito muy bonito Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy para abrir el primer regalito de mi calendario de Adviento del 2023 Y nos vemos el día de mañana para abrir el segundo regalo